El año del gallo de fuego comienza el 28 de enero del año 2017, es el signo de la madrugada y del despertar. Este año el triunfo y el éxito solo se pueden lograr a costa de mucho trabajo y paciencia. Años de gallo son tiempos de rectitud y de justicia, de grandilocuencia y de logística eficiente. Puestos de trabajo de la administración pública y privada, carreras o puestos de trabajo de policía y del ejército son bastante favorecidos. Si no tienes pareja el año 2017, es un año perfecto para iniciar una nueva relación. Sin embargo, las relaciones que habrían sido capaces de desarrollar con el tiempo serán acortadas por razones ajenas a la voluntad. Por ejemplo, una instalación en otra región o incluso en otro continente. A pesar de las tensiones y desequilibrios que dominan en 2017, este año es paradójicamente auspicioso para las bodas. No olvidemos que el rojo, color del elemento fuego, es el color tradicional del vestido de boda para los chinos. En otros países, en cambio, es el color blanco. Esta fusión del metal con el fuego provoca una atmósfera eléctrica que será una fuente de tensión para todos. Por tanto, debemos esperar una intensificación de las representaciones de los líderes de los principales países o estructuras económicas. Habrá migración causada por las guerras y el cambio climático contribuirá a un cambio político ya indeterioro e inestable. Un año del gallo es a menudo marcado por un brillante éxito para los que han soportado un proyecto empresarial con paciencia y a menudo en solitario. Según que SIG no sea una persona, las tendencias de su vida para el 2017 serán de una manera u otra. Pero en general, a la rata y el conejo les puede irregular. En cambio al buey, la serpiente y el mono serán los más favorecidos en este año. Horóscopo chino del signo de la rata. La rata representa a los nacidos en 1936-1948-1960-1972-1984-1996 y 2008. Tu fecha de nacimiento indica que eres una rata en el zodíaco chino. La rata es el primer animal en el zodíaco y es conocida por su positividad de la paz interna. La rata es conocida por ser flexible en relación a otros y tener un enfoque en sus seres queridos. Tu horóscopo chino indica que eres poderoso y tienes el coraje para hacer las cosas que se tienen que hacer. La energía de la rata estará presente en todos los aspectos de la vida durante el año del gallo. Enfócate en paz, armonía y compasión en el año chino 2017. Hay un signo de carencia de actividades sociales. Como el gallo brinda una vida cómoda a las ratas, puedes volverte desordenado y perezoso, volverte adicto a malos hábitos o permanecer en tu casa mucho tiempo. Para atraer la buena fortuna, debes construir buenas relaciones sociales participando de actividades al aire libre. La rata de metal corresponde a los nacidos en 1960. Es la más fuerte de todas las ratas. Son extremadamente determinadas y tenaces a la hora de alcanzar sus objetivos. Aunque tienen una gran capacidad visionaria, su intensidad emocional puede provocar rabia, celos o egoísmo. Rata de agua. Corresponde a los nacidos en 1972. Esta rata tiene una fuerza e influencia en la gente. Son inteligentes para resolver problemas y muy prácticas. Son serviciales y generosas y usan sus habilidades para sí mismas y a los demás. Rata de madera corresponde a los nacidos en 1984. Son las ratas más inseguras, aunque probablemente los demás no lo noten, debido a su actitud de autoconfianza. Son líderes populares y fuertes en el trabajo y les encanta rodearse de amigos y familia. Rata de fuego. Corresponde a los nacidos en 1936 y 1996. Espontáneas y energéticas, estas ratas tienen una vida amorosa e irresistible. Son propensas a viajar, comenzar nuevos proyectos o cambiar de trabajo a menudo. Rata de tierra. Corresponde a los nacidos en 1948 y 2008. Las ratas más conservadoras. Son muy racionales y buscan tener seguridad en su vida y en la familia, ya que eso les da una fuerte sensación de paz interior. En el horóscopo chino para el amor, las relaciones sociales serán buenas, pero hay un signo de soledad. Si estás buscando pareja, lo primero que deberías hacer es participar en actividades sociales. Recuerda no excluir a personas que son mucho más mayores que tú. Si estás en pareja, tu relación se estabilizará. Si estás casado, tu amor se enfocará en tu familia. El fuego representa el dinero para la rata. Ahora no hay un signo fuerte de dinero para ti. Por lo tanto, no pidas dinero prestado a tus amigos o familiares. Tampoco pongas mucho dinero en inversiones de riesgo. Ese dinero puede caer en un pozo sin fondo y tendrás muchas dificultades para recuperarlo. Es más seguro invertir en bienes raíces. La rata está relacionada con el agua fría. Deberías hacer ejercicios al aire libre, bajo el sol, para calentar tu cuerpo y tu alma. Caminar, correr y andar en bicicleta son buenos para ti. Presta atención a tus piernas, pulmones, riñones y el sistema urinario. Los signos más compatibles, el dragón y el buey. El signo menos afín, el caballo.